Hola, soy Maite Ionpart, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Bueno familia, estamos otra vez aquí y hoy os vamos a enseñar un tutorial súper chulo porque si hace unos meses os enseñábamos cómo hacer vuestras propias láminas para decoupage con la impresora, hoy os la enseñamos a hacer artesanalmente a mano. No necesitáis impresora, podréis hacer motivos súper bonitos y súper personalizados de los motivos que vosotros queráis porque podéis hacerlo a vuestro gusto, con vuestros colores y como queráis. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, yo lo he hecho con el papel de arroz o que es lo mismo el papel de morera que se llama porque en muchos sitios, en muchos países como papel de arroz no se conoce, es el papel de morera que es este que hace las cositas blancas que es el arroz en sí, ¿vale? Este papel a mí me gusta mucho porque absorbe bien y me gustaría probarlo en hacerlo con el papel de seda pero bueno, ya haremos pruebas y ya os iré contando en unas semanas a ver qué tal va. Mirad, aquí tengo esta lámina que he hecho yo, demuestra ya que era de un papel blanco a este ya dándole color y todo. He usado stencils pero podéis usar sellos de estos de gaucho para estampar. Podéis, de recortes de servilletas, podéis pegarle los recortes de servilletas que aquí tengo. Mirad, este está hecho con recorte de servilleta y este con un recorte de papel de arroz que tenía trocitos y está hecho sobre un papel de estos de cocina y luego lo he entelado. Hace dos semanas os enseñamos a entelar las servilletas, lo que es el decoupage italiano, ¿vale? Me ha quedado súper duro para trabajarlo y ya os digo, estos son trozos que yo tenía para hacer una muestra. Os lo enseño para que veáis lo bien que queda. Y luego aquí, pues de otra servilleta de estas de cocina, pues he hecho este modelo. Vamos a ello y os enseño un poquito cómo hacerlo. Quito esto de aquí. Esta la dejo aquí. Bueno, como os he dicho, voy a hacerlo con stencils. Lo primero de todo lo que voy a hacer es darle una base de color. No lo quiero dejar blanco, quiero tintarlo como este. Y bueno, más o menos vosotros creo que sabéis cómo funciona el stencil, pero vamos a hacerlo desde un principio. Mirad, lo que vamos a hacer ahora es... Ahora voy a coger otros tonos. Voy a coger este verde. Y vamos a darle todo el fondo de sombreado a la lámina de papel de arroz. Para hacer el stencil, pues cogéis el pincel en seco, mojáis, descargáis. Descargáis bien en la servilleta y empezáis a darle color. Da igual si en sitios queda más oscuro, más fuerte, más flojo, da igual. Nosotros vamos a darle un toque a todo alrededor y a todo el fondo de la servilleta. ¡Suscríbete! Bueno, lo dejaremos así. Podéis poner la intensidad de color que queráis. En sitios más... Podéis hacerlo en sitios más oscuro, más claro. Y así jugamos un poco con el... Yo lo he dejado así, de esta manera. ¿Vale? Bueno, hemos jugado con los verdes. Ahora voy a coger stencils que yo tengo por aquí. Mira, vamos a coger, por ejemplo, este que me gusta, de estos rombos, así. Y vamos a hacerle, por ejemplo, unos trozos de rombos que vengan aquí. Lo colocamos. Lo vamos a hacer en un tono... En este tono. Así un poco color mantequilla. Ponemos un poquito. Cogeremos otro pincel. Mojamos un poco. Descargamos. Y descargamos en la servilleta súper bien. Y vamos a dar otro toque. Descargamos. Esto es importante porque si no, lo que nos puede pasar es que se nos humedezca demasiado el papel de arroz y se nos rompa. Entonces, es importante que vayamos descargando el pincel en la servilleta y ir jugando con estos colores. Bueno, vamos a meter otro color. Lo bonito de los stencils es ir mezclando colores para dar vida a los dibujos. Entonces, ir haciendo tonalidades y todo esto que veréis qué cosa más bonita os va a ir quedando. Paso 4 Bueno, ahora vamos a quitar este de aquí. vamos a ver un poquito cómo nos queda el dibujo y nos ha hecho unas aguas que estará poniéndole con más cositas encima quedan súper bien vamos a coger un tipo de letra y vamos a ponerle un color chocolate para que nos haga un efecto de como si hiciéramos una escritura cogemos este mismo descargamos y vamos a darle aquí para que nos quede un poquito de letras pero basta unas poquillas vale ahora nos ha quedado un poquito como de escritura mirad bueno vamos a vamos a meterle otro stencil ahora le vamos a meter uno grande de flores aquí en un lateral tenemos un medio trozo aquí y vamos a jugar con otros colores ahora vamos a jugar con un con un rojo para resaltar bueno con un fucsia vamos a darle el fucsia ya os digo para los stencil lo bonito es ir mezclando colores bueno vamos a quitar esta a ver qué tal nos está quedando poquito a poco con cuidado si son removibles pero vamos si tenéis stencils que no sean removibles también os van a ir súper bien mirad qué cosa más chula nos está quedando ahora le meteremos unas llaves y unas mariposas y veis qué cosa más bonita tengo otro por aquí este pedía yo que es súper bonito vamos a meterle este de llaves que tengo que al despegarlo hay que ir con cuidadito porque lleva muchos cortes pequeños vamos a colocar estas llaves aquí y le vamos a dar en color chocolate quitamos el exceso y le damos color descargamos ya os digo para hacer estas servilletas o láminas para decoupage los podéis hacer con los motivos que vosotros tengáis de esténcil y luego si tenéis servilletas restos de servilletas las podéis recortar y lo vais pegando donde queráis y encima pues hacer los esténcils vale y os recomiendo que cuando lo peguéis lo peguéis con con la laca paper la que entelamos las servilletas vale y lo secáis con secador para agilizarlo y luego seguís pintando y haciendo lo que queráis hacer vale vamos a quitarlo poquito a poco porque esta se me ha pegado mucho y hay que ir con mucho cariño despegando lo ponemos por aquí se me ha quedado un trocito aquí vale ya tenemos más las llaves veis como va cogiendo forma nuestra lámina de decoupage súper bonita y ahora vamos a ponerle unas mariposas por aquí arriba ponemos aquí os recuerdo que todos esos materiales los podéis encontrar en nuestra tienda que nos van llegando las cositas que vamos haciendo vamos a hacerla en un color oro un color oro vamos a ver qué tal nos queda esto descargamos el pincel y vamos a ponerle oro en la mariposa así le daremos un toquecito que nos brille un poquito vamos a ver qué tal Gracias por ver el video Bueno, vamos a quitar el stencil, este ya no le voy a poner más Y vemos como nos ha quedado nuestra lámina hecha por nosotros mismos Mirad que chulada de lámina nos ha quedado Esto también dependerá de los colores que le pongáis Porque podéis hacer infinidad de colores Los que hemos hecho antes aquí Pues en estos tonos que le hemos metido color O sea, podéis hacer todo lo que queráis Unas os quedan más bonitas que otras según el gusto que tengáis Y los dibujos que le pongáis también Esto después, os digo Dejarlo secar 24 horas Es importante, ¿vale? Para que luego los acrílicos no se nos muevan Ya os digo Podéis pegar trocitos de servilleta Podéis poner sellos, estampación de sellos Podéis hacer el tema de los stencils Y si sabéis pintar a mano alzada Podéis pintar a mano alzada Al final, ¿qué tenemos que hacer? Para proteger y poder trabajar esto Es entelar la servilleta Con la técnica del decoupage italiano Y la laca paper Y bueno, de otras maneras Para los que no han visto el vídeo De cómo entelarlo Os pondremos un enlace Luego abajo Para que veáis Para que podáis ir directamente al tutorial Y así veis cómo se entela Pues nada más, familia Esperamos que os haya gustado Esperamos que nos digáis cositas Alguna idea que tengáis Preguntarnos todo lo que queráis Que sabéis que os respondemos Y ya os digo Podéis hacer trabajos súper bonitos Y yo lo he hecho en A4 Por cierto Pero esto Cogeis el papel de morera O el papel de arroz En grande Y podéis hacer Laminas grandes Personalizadas Para pegar en una mesa En un mueble En donde queráis O sea que os pueden quedar Trabajos súper bonitos Que os mando un beso muy fuerte a todos Que gracias como siempre Por estar ahí Que estoy súper agradecida De todo lo que me decís Las cosas tan bonitas Y que nada Un besito fantástico Para todos vosotros Que os quiero mucho Y nos vemos la próxima semana Hasta luego Amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias!